Buenos días, mi nombre es Bayron Duarte Martín Moreno, y por medio de este video doy cumplimiento a la guía de actividades y ruricolación del curso Antropología, al cual consiste en realizar una entrevista, y esta entrevista se la realizaría a mi abuela, Ana Victoria Moreno, y a continuación se la presento. Primera pregunta, ¿de qué región del país proviene usted y su familia? De Gacheta, Cundinamarca. ¿Existe algún tipo de antecedente de migración en su familia? No. ¿Qué costumbres aprendió a conservar de sus padres o abuelos? En mis padres y abuelos aprendí a conservar la agricultura, coger café, cuidar vacas, ordeñar, hacer de comer, y así, tantas cosas. Bueno, ¿cuáles son sus recuerdos más importantes de su infancia? Los recuerdos más importantes de mi infancia era que cuando nos mandaban mis padres, nuestros papás nos mandaban a la escuela y como llegábamos ya tardecitos nos escondíamos, de oro de una piedra, en una piedra y nos asomamos. Cuando la profesora mandaba a los otros niños, nosotros nos veníamos para casa y decíamos que sí habíamos ido. Bueno, ¿cuáles eran los juegos que jugaban en su niñez? Los juegos que en nuestra niñez era jugar al gato y al ratón y que... y así. Bueno, ¿recuerda alguna anécdota, historia, cuento que le hayan contado sus padres o abuelos? No, que yo me acuerdo, no. ¿No? ¿Ninguna? Ah, sí, cuando... cuando íbamos por allá, como en... al lado de un monte y por allá salía un animal que llamaban... llamaban la panturria, que se comía a los niños chiquitos. ¿Y cómo era la panturria? La panturria era mitad de... mitad de mula y mitad de persona. La cara de persona y la demás de mula. Bueno, ¿cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o baile? Sí, que... Eso era... eso recordábamos cuando... cuando en esos tiempos sacaban la imagen del divino niño o de la Santísima Virgen a peregrinar por las veredas y en cada casita se quedaba una noche y por allá nos llevaban, bailaban, hacían fiestas, cantaban, rezaban y así. ¿Tomaban chicha? Sí, tomaban guarapo, sí. Bueno, y para finalizar, ¿recuerda algún acontecimiento político que afectara a su familia? Los acontecimientos, sí, como así la gente le gustaba pelear mucho, los liberales con los conservadores, unos con otros peleaban, se rompían las casas con piedra, y así. Bueno, muchas gracias. Perdone señor, pero no olvide.